hola hola mis amigas y mis amigos cómo están espero y estén bien y voy a preparar unas enchiladas rojas y también les voy a decir sus trucos para que salgan bien ricas estas enchiladas y miren aquí tengo dos chiles pastilla anchos y también tengo 10 chiles guajillos y ya les quité las semillas y bueno vamos a ponerlos a remojar en agua hirviendo para que se ablanden no los hierva porque al hervir los pierden su sabor hay que agregar también bastantita sal y bueno como le dije los voy a dejar allí hasta que se ablanden rápidamente apago la lumbre y lo dejo aproximadamente unos 15 minutos otra cosa también que los chiles tienen que estar frescos no tienen que estar viejos porque los chiles viejos están muy secos y pues ya no tienen el sabor por otra parte aquí voy a estar haciendo esta carne molida preparándola porque estas enchiladas van a tener carne molida y también que eso voy a estar usando que esto morzadela y bueno lo que hago es que ya como miraron al de poquito tantito aceite y voy a estar agregando media cebolla chica y dos ajos y voy a estar guisando la cebolla y el ajo por lo menos dos minutos hasta que pues esto cambie de color después de dos minutos hay que agregar la carne molida esta es de res y déjenme le digo que tenía bastantita grasa 20 por ciento de grasa y supuestamente 80 por ciento de proteína y bueno rápidamente hay que empezar a condimentar con sal también voy a estar agregando dos hojas de laurel pimienta al gusto y también vamos a estar agregando unas dos a tres pizcas de cominos miren esta carne también la puede usar no tan solo para las enchiladas también por si quiere hacer tostadas ya después de que hayan pasado unos diez minutos pues ya toda todos los jugos se secaron y hay que retirar esas hojas de laurel y miren cuánta grasa que tenía entonces pues voy a pasar a retirar es toda esa grasa aquí ya le retire la grasa miren y lo que voy a hacer es que voy a estar agregando unos dos tomates roma que estén trate de que estén bien tiernitos la verdad que ahorita no los puedo conseguir así bien rojos entonces bueno pues yo uso lo que hay pero yo sé que por ejemplo en méxico siempre los puede usted encontrar esos tomates bien maduros y bueno ahí voy a estar dejando esto ya solamente para que se acabe de dorar y también hay que aprobar miren yo aquí agregué más sal para que salga bien sabrosa esta carne molida y bueno ya después miren así es que debe de quedar esta carne molida ya está doradita y también pues ya está lista para rellenar nuestras enchiladas aquí ya tengo en la licuadora los dos chiles pastilla anchos y también los 10 chiles guajillos y voy a agregar la suficiente agua pero tampoco no voy a abusar de esta agua porque quiero que este chile salga espeso otra cosa también si tú quieres que tus enchiladas piquen usa el guajillo puya está bien picoso y agregale un poquito de chile de árbol y miren voy a estar usando unas dos pizcas de orégano 5 clavos de olor y 4 ajos y también como miraron al principio agregué bastantita sal la sal es muy importante usted puede agregar todo lo que usted quiera pero si usted no le agrega la bastantita sal esta salsa pues no va a salir sabrosa y miren vamos a agregar más agüita miren ahí al rice entonces bueno pues vamos a pasar a licuar esto por lo menos cinco minutos quiero que miren que este aceite lo estoy quemando y ya una vez que esté bien quemadito le voy a bajar a la lumbre y voy a empezar a guisar la salsa no voy a colar miren se fijan que salto para todos lados pero este es otro de los secretos que usan pues los restaurantes que queman sus aceites y si usted quiere usar manteca de puerco pues adelante aún más sabor le va a estar agregando a la salsa pero yo no lo voy a hacer y voy a agregar agua ya que estoy mirando que la salsa quedó bastante espesa si tiene que quedar espesa pero no así espesotota así es que le voy a echar le voy a agregar la suficiente agua para que se guise esta salsa por lo menos unos cinco minutos con la llama de su estofa muy baja lo que voy a hacer a continuación es que voy a estarle quitando lo blandete a las tortillas las voy a estar poniendo un poco firmes no las quiero tan duras pero si firmes ya que las voy a estar sumergiendo en la salsa y lo que hace mucha gente es que sumerge la tortilla así en la salsa sin ponerla en el aceite y ya después la pone en el aceite pero se hace mucho cochinadero y aparte también siempre tiende a romperse la tortilla es por eso que yo no lo hago así de esta de esa manera perdón yo lo hago así de esta manera ya van a ver qué rica nos van a quedar estas enchiladas para que también aparte pues no se nos haga tanto tiradero pues en nuestra estufa aquí tengo que esto morzadela y voy a rayar también de este queso puede usar que esto monterrey si usted lo prefiere y también hay que condimentar lo vamos a agregar sal y poquita pimienta miren solamente estoy agregando poquita y esto nos va a servir de relleno para nuestras enchiladas una vez teniendo todo listo lo que vamos a hacer es que vamos a sumergir la tortilla en la salsa después le vamos a estar agregando el queso morzadela y después la carne no hay que hacer estas enchiladas tan gordas pero tampoco tan delgaditas y así de esta manera las vamos a ir formando fíjese cuando ya las tenga bien formadas las enchiladas en otra cacerola como esta que no es de teflón bueno voy a agregar de este pan como miraron de este spray o puede usar de que usted quiera y voy a estar agregando también el aceite donde estuve dándole forma a las tortillas este aceite donde hicimos las tortillas ustedes saben que estuvo hirviendo que estuvo bien bien caliente casi que quemándose entonces esto nos va a ayudar a que nuestras enchiladas tengan aún mucho más sabor y así es como las vamos a dorar con este mismo aceite quiero demostrarle también que al voltearlas no se van a desbaratar ni les va a pasar nada miren no se están deshaciendo se están abriendo por lo mismo de la carne pero solamente esta se abrió como le dije no la haga tan tan gorda esta enchilada para que no se abra y rápidamente se va a estar dorando estas enchiladas tengo la lumbre de la estufa bien alta y pues esto no le toma nada más que unos dos a tres minutos para que esas enchiladas se doren miren mis amigas y mis amigos ustedes lo están mirando que ricas enchiladas se están dorando y no se están pegando a la cacerola y ya todo depende de ustedes que dorado usted les quiera dar a sus enchiladas y miren aquí mi nieto disfrutando de las enchiladas es por eso que no las hice picosas esas enchiladas y miren aquí ya están estas enchiladas listas para mis huesitos le agregué poquito queso fresco también las voy a acompañar con lechuga tomate cebolla y aguacate y a esa ensaladita le voy a agregar solamente limón ya que estas enchiladas pues son pesadas no quiero agregarle ni frijoles ni arroz pero también es una buena opción entonces esta fue la receta aquí me despido no sin antes recomendándote que te suscribas que me regales un like si es que te gustó esta receta y también que comentes entonces pues como siempre te digo no se te olvide ser feliz y sonreír y nos vemos hasta la próxima receta